Comportamientos de los mercados y los resultados electorales. ¿Qué es lo que va a suceder con esta situación económica? ¿Se puede revertir de todo esto? Vamos a hablar con Pablo Schiaffino, que es el profesor de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad de Itela. Pablo, las reacciones de los mercados parecen estar acompañando algunas reacciones de inversionistas, pero no es una reacción como la que ocurrió en las urnas, de un votante o de un agente común. ¿Vos creés que unas medidas del gobierno pueden modificar la actitud no solo de los mercados, sino de ese votante? No, yo creo que mi opinión, dado lo que nos queda hasta las elecciones, el tiempo, digamos, hagan lo que hagan, no va a ser suficiente. O sea, hay como toda una idea de sacar un conjunto de medidas como para tratar de captar ese, dicho mismo por el gobierno, como esa clase media desencantada. Pero me parece como que ya la gente ha tomado la decisión, ha decidido dar su voto a la alternativa, el mercado por ahí descontaba, un resultado mucho más favorable para el gobierno, no ocurrió y bueno, lo que estamos viendo es la materialización de esas expectativas no cumplidas, tanto en la bolsa por un lado como por el otro lado en el valor del dólar y bueno, ahora falta todo ese traslado de la devaluación, que hay que ver dónde termina el dólar, a los precios, lo cual seguramente eso va a terminar como posiblemente de dar el último ciclo de desencanto. Ahora, si tenemos el ciclo de desencanto por un lado y por el otro lado ya la reacción ante un hecho consumado dentro de dos meses, que supuestamente podría llegar a ser así, ¿qué podría hacer entonces, no solo el gobierno actual, sino el que va a asumir o continuar después de octubre, para poder moderar esto? Bueno, yo creo que la dupla Fernández-Fernández o Alberto Fernández, hoy se debe estar tratando de mover en como una especie de péndulo, porque por un lado, seamos sinceros, el caos le conviene desde cierto punto de vista, pero desde el otro lado tampoco le conviene tanto caos si él va a ganar como efectivamente parece que va a ser, digo, prácticamente ya ganó. Entonces, si hoy se genera una situación donde se dispara el tipo de cambio, tenés una escalonada inflacionaria, no digo que vaya a ocurrir, pero digo, cuando aumentas las probabilidades de una hiperinflación, eso después lo va a terminar recibiendo Alberto y va a tener un gran desafío en la estabilización. Digo, recordemos lo que pasó con Menem y Alfonsín, Menem terminó recurriendo a la convertibilidad. Entonces, yo creo que hoy lo que debe estar tratando de hacer Alberto, que me parece que hasta el resultado lo sorprende a él mismo, es tratar de ver dónde se posiciona. Fíjate que no hace ni anuncios radicales como para seguir tirándole leña al fuego y como liquidar al gobierno, pero tampoco te da un anuncio donde él garantice cierto tipo de estabilidad. Digamos, todavía no ha hecho nada, hay algunas sospechas sobre quién podría ser el equipo económico, pero no hay ningún anuncio concreto más que leves murmullos de, bueno, vamos a respetar los contratos, no va a volver el cepo, o sea, no somos ese kirchnerismo que se fue. Pero al mismo tiempo, digamos, carece de credibilidad, entonces eso es lo que todavía los mercados no terminan de entender, o sea, ¿quién es Alberto Fernández? Y por último, ¿cómo ves el posicionamiento que podría llegar a tener precisamente un supuesto gobierno Fernández-Fernández teniendo en cuenta el posicionamiento anterior dentro de la ola populista que hubo en su momento? ¿Crees que se puede mantener en ese sentido o la ola ya pasó y hay otra realidad económica de crisis Estados Unidos-China, etcétera? No, yo creo que, digamos, es lo suficientemente inteligente de él y la gente que lo rodea como para no volver a lo anterior que sabe que eso claramente no sirve. Digo, hay los economistas que trabajan junto a él, los conozco, o sea, no comparto casi el 90% de las cosas, pero son economistas que, digamos, han sido inclusive siendo parte de la gestión anterior como muy críticos del cepo, muy críticos del control de las importaciones. Entonces, en realidad es una especulación mía, pero si yo tendría que arriesgar, yo creo que él se ubicaría en una especie como de tercera vía. No sería, digamos, lo que vos ves con el modelo, digamos, de Macri actual, pero tampoco sería el modelo de Cristina. Yo creo que sería algo medianamente parecido ahora con un rol mucho más interventor de la economía, perdón, del Estado en la economía, posiblemente priorizando más el mercado interno, tratando de foderar el consumo, tratando de poner por ahí el empleo o el eventual desempleo como una eventual prioridad y posiblemente, sí, atacando o recurriendo más, digamos, relajando más el aspecto fiscal, por ahí volviendo a monetizar, convalidando, diciendo, estoy conforme con una inflación del 25 o del 30%, lo cual no es recomendable, pero lo veo, digamos, más como eso. O sea, no creo que vuelva, digamos, a lo que era ese último gobierno de Cristina que fue, digamos, esa economía no creció. O sea, entre 2011 y 2015 no tuviste prácticamente crecimiento. Muchas gracias. Gracias a vos por la invitación. Muchas gracias por estar acá.